Padre mía chicos, no me lo puedo creer El otro día me compré el juguete de Blue de Rainbow Friends Y hoy me han comentado que en la juguetería de la ciudad de Platanovilla Hoy han puesto a la venta el juguete de Green de Rainbow Friends Así que bueno, espero que se sea mejor que el juguete de Blue Que la verdad que salió un poco mal Pero vamos a ver si les queda alguna unidad en venta Hola, buenos días, ¿qué tal? Disculpe, disculpe ¿Tiene algún juguete de Green de Rainbow Friends todavía en venta? Me queda una unidad, lo tiene usted colocado a la derecha Oh chicos, miradlo, es el juguete de Green de Rainbow Friends Que guapo, madre mía, que calidad Se parece muchísimo al verdadero Green, señorita ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? El módico precio de 50 dólares Vale, tengo 64, a ver, vale 50 dólares por aquí Aquí lo tiene señorita Disfrute de su dinero Yo me quedo con este juguete chicos Pero antes de que nada chicos y chicas Todo el mundo tiene que inventar el botón de like Ahora mismo, no olviden suscribirse al canal Ahora mismo, no olviden comentar la palabra Green Si vosotros también queréis el juguete de Green ¡Bien! Madre mía chicos, no me lo puedo creer Me acabo de comprar el último juguete de Green Que quedaba aquí en la juguetería de Platanomilla Y ya es mío A ver por aquí, a ver Tiene algún botón A ver aquí detrás Ahí está, encender Oh, a ver Hola, soy Green de Rainbow Friends Pero ahí tiene, tiene voces y todo Chicos, que guapo Muchísimas gracias señorita Ay Dios mío, creo que se ha puesto a llover De nada señor, disfrute Vale, a ver Oye, si se moja le pasa algo al juguete Se puede volver un poco loco Pero nada más Vale, ya me lo llevo Creo que ha parado Vamos Green, sígueme Ha dicho pilas Ven Green, sígueme compañero Ay Dios mío Venga, ahí Vale, bien Perfecto, perfecto Sígueme Es verdad que él es ciego Por aquí Green, con cuidado Sal, sal por la Por aquí, por la puerta Green No, Blue, no Ah claro, me tengo que presentar No, me llamo Masi Bueno, me puedes llamar Yellow si quieres Soy amarillo Yellow Yellow, yellow Exactamente, mira Hola Green, hola, hola Mira, sal por aquí Sígueme Sígueme la voz Por aquí, por aquí No, ahí, ahí Perfecto Vale, cerramos por aquí la puerta Me han sobrado 14 dólares chicos Y tengo a Green de Rainbow Friends Vale, tú quieres enseñárselo a mi amigo Adixol Le va a gustar muchísimo Vale, Green, sígueme Por aquí, por aquí Yellow Estando con la farola Pero Green, no Por aquí Cuidado, cuidado Que nos están chocando con todo Tú sígueme la voz Un poquito Ahí, bien, perfecto Yellow, yellow Sígueme, sígueme por aquí Hola, soy Green de Rainbow Friends El pobre está un poco ciego chicos Hay que tener cuidado No, a veces que se da un golpe Y se rompa o algo A ver, Green No, Blue no Que soy Masi Yellow Hola, soy Green De Rainbow Friends Pero que literalmente se ha ido para otro lado, chicos ¿Qué hace? ¿Sabes lo que me recuerda? Me recuerda al robot este que Pero madre mía, me recuerda al robot este Que limpia el suelo de las casas Que se choca con todos los muebles, pues lo mismo Es una rumba Green, bueno, sí, por ahí sí Tú sigue recto, recto, eh Sigue recto Muy bien, muy bien, vamos a llegar, vamos a llegar, no, pero Cuidado, cuidado, para, a ver Vale, a ver, no sé cómo explicar Sígueme, muy bien, muy bien Perfecto, vale, ahora por aquí Por aquí, bueno, déjame que se vaya chocando Amigo Exo Madre mía, no se lo va a creer cuando le sé qué es lo que me he comprado Amigo Hola, ¿qué es eso? Hola, soy Green, hola Sí, me he comprado el juguete de Green de Rainbow Friends Míralo, eso Que está un guapo ¿Qué le pasa? Porque... A ver Hola Es que... Hola, hola Es que es un juguete un poco tonto porque es ciego Soy Green de Rainbow ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, creo que se le está acabando la pila, eh Pero si... Se le ha acabado la pila Se le ha acabado la pila, se le ha acabado la batería, chico Pero si lo acabo de comprar literalmente de la juguetería Bueno, no te ha avisado ni te ponía nada de que necesitaba más batería o algo No, no, no Madre mía, de verdad, no pensé que se agotara tan rápido Bueno, déjala ahí Acompáñame, amigo Que vamos a ir a comprarle una pila a una batería Para que el juguete de Green vuelva a funcionar, chico Claro, pero está guapísimo, Maxi Se me ha acabado sin batería Sí, está muy guapo ¿Sabes cuánto me ha costado, amigo? ¿Cuánto te ha costado? La cantidad de 50 dólares Y era el último que había Así que, si tienden mucho, amigo Ya no vas a poder comprar otro Pero bueno Ay, Dios Yo quería hacer la colección de todos los juguetes, Maxi Ya, pero te acuerdas, te acuerdas lo que pasó con el Blue Que se volvió loco A lo mejor este es un poco loco Bueno, no sé Por ahora, me parece muy gracioso, la verdad Es muy interesante Mira, aquí, aquí tienen una pila, amigo Ole Que costaba dos ¿Cuánto cuesta la pila? A ver, dos dólares A ver, tome una pila por aquí Ahí está Perfecto, amigo, ¿la tienes? La tengo, la tengo Oh, yeah Pues bueno, hasta luego, señorita Gracias, eh Adiós Vale, bien, perfecto Espero que Sí, ha puesto la pila Ahí va, ahí va Ha puesto la pila a la puerta, eso, Dios mío No la tienes Que si no, no vas a poder cargar el juguete, de verdad Perdón, es que se me quedó trabada con la puerta, perdón No pasa nada, amigo Espero que esa pila sea de las buenas Estas de que duran mucho Porque si no, es que no voy a ganar dinero suficiente Para ponerle las pilas al juguete Pero bueno Aquí lo tenemos, chicos Sigue en la misma posición Alexo, introdúcele la pila por detrás A ver, a ver, a ver Ahí, ya está Ahí está Hola, soy Green de Rainbow Friends Ha vuelto, ha vuelto ¿Se habrá reiniciado algo? Hola, Green ¿Cómo me llamo? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Cómo me llamo, Green? Hola, soy Green de Rainbow Friends ¿Cómo me llamo? ¿Blue? ¿Por dónde es Blue? Blue, no, soy Masi Masi, Yellow Y este, este, mira, es Exo, es Bueno, podría ser Orange ¿Blue? Yo soy Orange ¿Por dónde Orange? Eh, sí, bueno Tú, él es Orange, sí ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? Pero está loco No sé, está medio loco ¿Cómo no se le sabe que la pila? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola No, 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 te quedes sin pila Dale, dale, dale Que se caiga sin pila Que se caiga sin pila Hola, soy Green de Rainbow Friends Menos mal, menos mal Espera, espera un momento Espera, espera, espera aquí Pero pensé que se iba a caer sin pila Y le acabamos de poner pila A ver, jugador A ver de cuando le saca la pila Y la sopla es un poco Porque funciona mejor No, 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 no No Otra vez, no ¿Qué? Se va a caer sin pila, chicos Pero es literalmente Acabamos de comprar una pila Ay, Dios mío Acompáñeme, Exo Acompáñeme Mira, vamos a dejar el juguete ahí Vamos a ir a la juguetería Y primero, ¿vale? Voy a reclamarle a la chica Que este juguete es un... Vamos, es una ruina Porque es que si yo tengo que estar comprando pilas Cada 30 segundos Es que no merece la pena ponerle pila Es que no vas a ganar para pilas más Claro, si es que Para tener un día fusionando ¿Qué me voy a gastar? 50 dólares en pila Lo mismo que me costó, ¿sabes? Voy a poner una reclamación A lo mejor vino defectuoso el juguete, Exo No sé, tendría sentido Oye, pues puede ser Puede ser que haya venido defectuoso Bueno Bueno, como lo tengas que devolver Y no hay ninguno más A ver, voy a reclamarle A ver si ellos me dejan alguna pila gratis O lo que sea Voy a reclamarle a la chica Esta vez Eh, hola, buenas ¿Qué tal? Sí, mire Acabo de venir a comprar El último juguete de Grimm Que quedaba disponible, ¿no? Pues mire En cinco minutos Tenía que cambiarle las pilas Dos veces ¿Me puede explicar por qué? Eso es cosa del fabricante Y yo no quiero saber nada Bueno, pues tendrá que darme usted algo, ¿no? Una garantía Una pila gratis o algo No sé, digo yo Mire Para no discutir con usted Tengo una pila metida en el cuarto Que hay allá a la derecha del todo Ah, vale Es el almacén Allá tenemos una pila ¿Se la puede usted llevar? Perfecto Pues muchísimas gracias, señorita Y disculpen la molestia Bueno, a ver Yo en verdad sé que Que se haya roto el juguete Y que no funcione con pila Y que se gaste en cero goma A lo mejor no es culpa de la chica Porque al final Ella trabaja aquí, ¿sabes? Pero bueno Nos hemos llevado esta pila gratis, chico Bueno, una pila gratis Una pila gratis, más así Eso, eso sí Hombre, está bien, está bien Espero que esta sí se da la buena Vale, Exo, pilla el amigo ¡Vámonos! Yo llevo la otra que está agotada No, no, no creo que esté agotada Pero bueno, vamos a ver cuánto dura ahora el juguete de Green Exo se acaba de hacer de noche O sea, madre mía Hemos tardado tanto que se nos ha hecho de noche, chicos Pero bueno, no pasa nada Ahora lo que voy a hacer es Como ya es tarde Exo Le ponemos la pila Y yo me lo llevo para mi casa ¿Vale? Para que tú puedas descansar Y hacer tus directos y demás Y subir tu vídeo a YouTube Que recuerdo, chicos Que Eizo también Subió vídeos aquí en Platanomilla Que tenéis su canal en la descripción Por si queréis ver videítos, ¿vale? Que él también graba vídeos Y sube otras historias Que también están muy chulas Y también son de Rainbow Friends Así que bueno Vamos allá Vale, amigo Vamos a ponerle la pila A ver si dura A ver Green Sigue estando aquí, ¿no? Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está Green? Acaba de desaparecer Exo, nos han robado a Green A la entrada de tu casa Y dices yo Mi peluche, mi juguete Pero espérate Mi ordenador Me falta algo Escucha, escucha la puerta Escucha la puerta ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué te da? ¿Lo estás escuchando? Yo lo estoy escuchando ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Pero qué habla? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo habla? Pero si se ve casi pila ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Que me pasa! Corre, 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 cierra, cierra Creo que se ha vuelto loco Porque de noche ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, exo! ¡Corre! ¡Sígueme! ¡Sígueme, chicos! Que el juguete se ha vuelto loco Porque de noche Nos está atacando Exo, vamos a mi casa Corre rápidamente ¡Vale! ¡Pilos, pilas! ¿Cómo que pilas? ¡Tírales la pila! ¡Tírales la pila, exo! ¡Tírales la pila! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí tiene la pila! ¡Ahí, ahí tiene la pila! ¡Ahí, ahí tiene la pila! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡La tiene, la tiene! ¡Toma, otra pila! ¡Ahí está! ¡Le tira, le tira la pila! ¡La tía, la tiene! ¡Pilos! ¡PILAS! ¡Corre, corre! ¡Pero que no! ¡Corre, exo! ¡Vamos a mi casa! ¡Corre, chicos! ¡Nos compréis el juguete de Green de Rainbow Friends! Vale, tenemos que ir aquí A ver, exo, piensa, piensa ¿Cómo podemos evitar a Green de Rainbow Friends? A ver, piensa en el juego ¡Esperate un momento! ¡Claro! ¡Él es ciego! Con lo cual, él nos queda persiguiendo Porque nos escucha Entonces, si nos callamos Él no nos va a escuchar ¡PILAS! ¡PILAS! ¡Qué buena idea, Masi! ¿Dónde está? ¡Está ahí, está ahí! ¡Se está chocando por todo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te rías que nos escucha! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Soy Green! ¡Perdón! 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 ¡Exo! ¡PILAS! 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 ¡Hay que romperse de alguna forma! ¡Ah, sí me está! ¡Me... tengo alergia! ¡Me están entretando! ¡Ah, no es de estornudar! ¡Cuidado! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea, Exo! ¡Tenemos que llevarlo a un sitio muy alto! ¡Y podemos bajarlo! ¡Qué buena idea! ¡PILAS! ¡PILAS! ¿Qué le he pasado? ¿Qué le he pasado? ¡Ah! ¡Se ha tirado a la piscina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se! 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 ¡Sigue! ¡FUSIONANDO! ¡Uy! ¡Quién es que ha hablado muy alto! ¡Corre, Exo! ¡Corre, Exo! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Corre, que viene, que viene! ¡Exo, sígueme! ¡Ya sé! ¡Vamos a ir a uno de los edificios más altos de la ciudad! ¡Vamos a ir al hospital! ¡Tengo una idea, chicos! ¡Venga, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Nos está persiguiendo Green, ¿no? ¡Hola, hola! ¡Sí, sí! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Sí, sí! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tú no preguntes, Exo! ¡Sólo confía en mí, ¿vale? ¡Vamos a subir por aquí! ¡Vale! ¡Por al lado de tu casa! ¡Vamos a subir hasta el tejado! ¡Y ahí vamos a realizar el plan para acabar con el juguete de Green de Remofred, chicos! ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, tranquilo! ¡No, nos vamos a operarle! ¡Algo mejor, amigo! ¡Algo mejor! ¡Vente por aquí! ¡A ver! ¡Hay que hacer un poco de parkour, si no me equivoco! ¡Desde este árbol! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Vale, bien! ¡Perfecto, corre! ¡Salta, amigo! ¡Ah, si viene! ¡Me viene! ¡Sí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Por, por, 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 por! ¡Perfecto! ¡Vente por aquí, vente por aquí! ¡Hasta la punta, hasta la punta! ¡E Pipurreín! ¡Vente aquí, Pringao! ¡Oh, mira, ahí está Green! ¡Va a tener parkour y todo! ¡Griiiiiid! ¡Aguién no llega, eh! ¡Imcuentamente! ¡Aquí! ¡Woo! Green, Pringao! ¡Estamos saltando aquí! ¡wuuu! ¡eredo, cuando deshacete nos callamos! Aquí, hola Hola, soy Green 1, 2 y 3 Toma, toma Green Toma Si Lo conseguimos, lo hemos roto Y hemos acabado con el juguete de Green de Ritmo Friends Chicos, y bueno, ya sabéis Nunca compré juguete de Ritmo Friends En Minecraft ¡Suscríbete al canal!